Ey, ay, 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 sus hermanos que siguen mintiendo Todos los aguas de la casa Ey, 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 yes, sí, sí Llegamos en Europa Y en la disco sea loca El estilo loca, loca Te da calor en esa ropa Quítate la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa Pues quítate la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa Quítate la ropa, te lo quito yo Esta ya mamá, esto no es de foy No le parece que sigue porque estamos aquí Para armar donde sacaste y empezaré Y di que no, na' monota, no te pongas lota Ella no se quille porque nadie la sofoca Busca atención porque nadie la soporta Y así se lupa, sube en la boca Hago lo que quiera porque yo tengo lo mío Mujeres tan en cuera aunque tengan frío Y por ahí en la casa nos buscamos líos Lo encontramos, lo ponemos en su sitio Llegamos de mi ropa Y en la disco sea loca El estilo loca, loca Te da calor en esa ropa Quítate la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa Pues quítate la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa Oye mami, tú eres más buena mami Mami, amor, eres tú, es califa Si tú quieres, I'm a show Tenemos flow y estilo Tenemos ton, somos los príncipes de Jumbo Ahora bajamos a bailar con la ropa Ahora bajamos a bailar con la ropa a quitar Toda la cara suelta, le metemos detrás Quieres más mamá, quieres pam, pam, pam Todo lo que tú quieras te la damos atrás Estamos ready, hay pegado como el BlackBerry Soy tu daddy, andamos siempre ready Llegamos en Europa Y en la disco sea loca El estilo loca, loca Te da calor en esa ropa Quítate la ropa, la 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 ropa N.J. y Anstana Peeliboy con el Peeliboy Swagger Lo mantengo hot, dinero a December Girl, I can transform ya Put the set on ya But the body forma By seven roads destroy ya, yeah, yeah, yeah Yo tengo a las niggas loca, loca Y con mi sexy voz Si impresiona Estilo Europa Sé que te gusta No te asusta Llegamos en Europa Y en la disco sea loca El estilo loca, loca Te da calor en esa ropa Quítate la ropa, la 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 ropa